De esta manera, quedó registrado el momento exacto cuando un sujeto encapuchado accionó un arma de fuego tras ingresar violentamente junto a colectivos armados al Palacio Federal Legislativo. Minutos antes de accionar su arma, el mismo sujeto se encontraba en las afueras del Parlamento dirigiendo a los encapuchados y empujando las rejas para entrar al recinto. En esta primera toma, efectivos de la Guardia Nacional no intervinieron para evitar el robo del fotógrafo de la agencia de noticias EFE. Ante el ataque contra los diputados, al recién condecorado Coronel Vladimir Lugo se le observó indiferente y no mostró interés en auxiliarlos. En este material se aprecia en varias oportunidades a Osvaldo Rivero, alias Cabeza de Mango, liderando al grupo armado junto al pistolero. Gracias. 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 Gracias.